Te enseñaré a dibujar dos gatitos con la letra S Empezamos haciendo la letra de esta manera Luego hacemos dos líneas verticales en la parte inferior y superior de esta Ahora hacemos la cabeza y el cuerpo con estos semicírculos unidos De igual manera lo hacemos del otro lado Dibujamos sus orejas rectas y puntudas, sus colas y sus patitas Continuamos con los ojos, la nariz y la boca Por último coloreamos todo para darle vida y que no se vea plano Detallamos, sombreamos y listo Ya sabes dibujar dos gatitos